Con la implementación de diferentes metodologías y alternativas pedagógicas que variarían en cada institución para hacer posible la continuidad del calendario escolar, desde hoy se reinician las actividades académicas en los colegios públicos de la ciudad. Desde las instituciones educativas hemos venido trabajando en la construcción de un material pedagógico flexible para que ustedes, padres de familia, desde sus hogares con sus hijos empiecen a realizar las actividades propuestas por cada uno de los docentes. Recordemos que esta semana vamos a entregar ese material por dos vías. Una por la vía virtual, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico. Y otra manera es que ustedes se desplacen en las instituciones educativas y allí les vamos a entregar el material impreso para que se los lleven a su casa y puedan trabajar desde la casa garantizando primero la vida de los niños y el autocuidado de ellos mismos en el trabajo académico. Los rectores y las instituciones educativas trabajamos para el desarrollo de toda la actividad académica desde nuestras instituciones. Sabemos que estamos en un momento difícil, que no es fácil, porque ustedes no están preparados en este momento para aceptar el rol de docentes. Pero sí queremos que sean guías, que sean los gestores del desarrollo académico desde sus hogares. Entonces, ese es el mensaje de la Asociación de Rectores y Directores para todos los padres de familia del municipio de Ocana. Ante la cuarentena y la emergencia sanitaria que existe por el riesgo del COVID-19, el Gobierno Nacional dispuso que los estudiantes de planteles oficiales retomen sus procesos pedagógicos en sus hogares, con la supervisión de sus padres y el acompañamiento de maestros a partir de hoy, lunes 20 de abril. Los estudiantes han llevado a cabo su jornada académica del día. Asistimos a la casa de una alumna de la Normal Superior para que nos compartiera la experiencia. Nosotros tenemos un horario, vamos de 8 a 11. Cada profesor nos manda el link donde nos unimos con ellos a la plataforma, en este caso fue Meet, donde nos vemos con ellos, ellos nos explican lo que vayamos a trabajar y por Classroom nos envían los documentos que vayamos a trabajar, video, diapositivas, de acuerdo al tema que vayamos haciendo. Como si se estuviera en el salón de clases, el timbre para cambiar de materia suena y los estudiantes se disponen desde sus casas a una nueva hora académica. Ha ido cambiando mucho porque no estábamos acostumbrados, llevábamos un diferente ritmo, ahora para entenderla a los profesores y eso, pero cada profesor nos ha ido explicando que vamos a ir paso a paso para que ni ellos ni nosotros nos llenemos de trabajo y el hecho es que vayamos avanzando poco a poco, pero que vayamos entendiendo. El objetivo trazado es culminar a cabalidad la actual vigencia escolar y así evitar que miles de estudiantes vuelvan a empezar el año perdiendo las clases vistas.